Mercados en Acción, desde DF Hola, les habla Soledad Valduzzi desde la redacción de Diario Financiero. Esta tarde la compañía estadounidense Apple publicó los resultados del segundo trimestre. En este periodo se vendieron 40,4 millones de celulares iPhone. Esto significa una caída de un 16% en comparación al mismo periodo el año pasado. A pesar de este descenso, que de cierta forma marca una tendencia que ya se había registrado con anterioridad, al menos en el trimestre anterior, esta cifra fue en parte optimista, ya que los propios inversionistas y la propia empresa esperaban un número más bajo. Es importante recalcar que la venta de los iPhone representa el 60% del negocio de la firma dirigida por Tim Cook. En cuanto a los ingresos, se repite la misma historia. En este periodo descendieron un 27% en comparación al segundo trimestre de 2015, sin embargo la caída fue más leve de lo esperado. Por último, las acciones de Apple hoy retrocedieron un 0,69% en el Nasdaq. Eso es todo por hoy. Para más información visita nuestro sitio en www.df.cl. Muchas gracias.